Lo que pasa, lo que pasa en Sonda TV, les dijimos, les anticipamos, acabamos de estar con la Ministra de Educaciones, Cecilia Trincado Moncho, ahora está con nosotros en el piso, le damos la bienvenida a Guadalupe López Flamante, diríamos, directora del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. ¿Cómo está, Guadalupe? Buenos días. Hola, buen día, muchas gracias. Yo te digo, Flamante en el cargo, pero usted ya hace mucho tiempo que está ya desempeñándose dentro de lo que es hidráulica, ¿no? Sí, hace algunos años estoy en esa área, en la División de Estudios Hidrológicos, después como jefa técnica y actualmente como directora. Bueno, es la primera mujer en desempeñar este rol dentro de esa área, ¿no? Sí, sí. A lo largo de la historia, de los 80 años que tiene hidráulica, sí es la primera vez que hay una mujer en el cargo de la dirección. ¿Y cómo, qué ha palpado? ¿Cómo es el trato, digo, en un ambiente donde estuvo acostumbrado a esto, ¿no? A que no haya mujer, por lo menos en la cúpula, ¿no? Después, sí, dentro administrativamente entiendo que hay mucha gente, mujeres trabajando, ¿no? Sí, la realidad es que por ahí las áreas técnicas son las que antes éramos menos mujeres, ahora se está fortaleciendo. Igual que la preparación técnica en general siempre ha sido la ingeniería o todo ese tipo de carreras, han sido más del área de los hombres, ahora ya es más mixto. Sí, pero bueno, sí, es la primera vez. La verdad que yo soy parte del Departamento de Hidráulica hace un tiempo, ya estuve en otros cargos como jefaturas, así que creo que estoy nuevita. Pero sí, el recibimiento ha sido muy bueno y la oportunidad de poder gestionar estos recursos que es tan importante y que para mí es indispensable. Bueno, me parece una gran oportunidad, estoy muy agradecida. Y en un momento que no es justamente el más propicio, ¿no? Estamos en plena crisis hídrica, lamentablemente. Sí, creo que en el momento más difícil de la historia, digamos, en cuanto a la crisis hídrica que estamos atravesando. Pero bueno, también es el momento de poder generar un montón de estudios, de poder generar conciencia, de poder tomar decisiones más a largo plazo, considerando que este tipo de crisis pueden pasar, pueden ser más extensas aún y que necesita una concientización de la necesidad de este recurso que es vital para la vida y para todo crecimiento de toda sociedad. ¿Y cómo lo tiene proyectado afrontarlo a este momento? ¿Por dónde se va a empezar? ¿Por dónde comienza, digamos? Bueno, la realidad es que este año, ya a través de la gestión de la Secretaría del Agua, el ingeniero Romero Cascón, con el apoyo del ministro, del gobernador, se comenzó a generar varios lineamientos hacia los que queremos llegar, donde yo fui parte también como jefa técnica del Departamento de Hidráulica y el objetivo es continuar con este mismo lineamiento. Se encargaron muchos estudios, ¿no?, como para poder tener un panorama y datos reales de la situación actual, tanto de agua superficial como de agua subterránea, como de hectáreas cultivadas, un relegamiento de padrones de cuentas que no se están usando. ¿Teníamos falencias ahí en ese aspecto? ¿Había que avanzar? Había que avanzar e integrarlo. O sea, necesitamos integrar toda esa información porque todo es parte de un balance hídrico que una vez que podamos definirlo y tener con datos, vamos a poder generar esa planificación más a largo plazo, digamos, plurianual, excediendo, digamos, el agua que pronosticamos, que es la que usamos, sino pudiendo prever y asegurar por ahí un recurso a través de los años, que exceda, digamos, solo el pronóstico actual y que podamos salir de esta incertidumbre que nos genera el pronóstico, lo que negó un año en específico para ver cuánto escurre, nos permita poder gestionar de otra manera más certera también para todos los usuarios. Que tengan una certeza, es remil importante. ¿Y cómo se avisó ahora lo que viene? Aún cuando, entiendo que recién están haciendo, avanzando con los estudios y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿así de crítico como ahora o tal vez no tanto en un par de años, por ejemplo? La realidad es que esta sequía sí se venía viendo, digamos, hace varios años, por ahí, no tan extrema como estos últimos tres, que fue muy extremo, pero sí ya se sabía que estábamos en un periodo de sequía extenso y que se puede, o sea, que lo que se prevé es que se va a extender hasta el 2025. Entonces, independientemente de que hoy estamos muy a la observación de lo que pasa con el cauce del río día a día, creemos que lo más grave, digamos, es lo que puede pasar el año que viene o el otro en la situación en la que estamos. Entonces, por eso la necesidad de que si hoy tenemos un escurrimiento como el que hemos pronosticado, que es de 992 hectómetros cúbicos, podamos tener la previsión de poder hacer algún almacenamiento en algún momento para poder arrancar el año que viene con algo para poder distribuir, ya que no sabemos qué va a ser el año que viene y sí seguimos en época de sequía. Bueno, hay dos aspectos que hablábamos recién fuera de cámara, que creo que es importante abordarlos. ¿Leyes en las que están trabajando, Guadalupe? Sí, perdón. Bueno, sí, hablábamos de la ley de emergencia hídrica, creo que esa es una ley que ya se aprobó, que hace varios años que estamos en esa crisis y que contempla la situación actual de la provincia y esa es de suma importancia para comprender la situación que estamos atravesando y nos permite, bueno, hacer varias gestiones, digamos, bajo esa ley, digamos, en esta realidad. Y la ley de eficiencia es la que me consultabas. Bueno, esa en realidad es un proyecto de ley, es un borrador que es lo que por ahí pensamos que es la forma de poder mejorar el sistema de riego, hacer más eficiente, que es parte de lo que estamos tratando de llegar. Y en eso, bueno, lo dimos para que la gente pueda dar su opinión, pensarlo. Bueno, también ahí figura lo que es esto, un sistema de información integrada, abierta para toda la población, donde puedan figurar todos los ramos, las cuencas, los datos, para que todos estén al tanto, digamos, y sea consciente de la realidad hídrica que vive la provincia, una planificación plurianual, también habla del balance, y bueno, y fundamentalmente habla de esto de poder hacer más eficiente el uso, o sea, que podamos distribuir el agua en el momento, digamos, que el cultivo lo necesita. Por ahí hay productores que los necesitan, la dotación que les corresponde, obviamente, que corresponda por las hectáreas que tienen padronadas, a eso va la dotación, que es inherente a la parcela, no al usuario. Por ahí, según su producción, la necesita en distintos momentos, o la necesita de alguna u otra forma distribuida, entonces, bueno, que nos permita esa flexibilidad para poder también mejorar y que el productor también pueda mejorar su sistema de riego. Bueno, veo que pone mucho el acento en esto de que sea más abierto a la comunidad, que tenga acceso a la comunidad a la información, ¿no? Sí, recién escuchaba lo que hablaban también con la ministra de Educación. En realidad es eso, es muy importante conocer todo lo que afecta al balance hídrico, es muy importante que todos sepamos cómo estamos usando el agua y cómo estamos afectando ese recurso, por ejemplo, el agua subterránea, o sea, son todos datos que creo que toda la población tiene que tener, que conocer cuáles son los usuarios, cuáles son las dotaciones que se están repartiendo, porque no hay nada que ocultar en eso. Y creo que es muy importante porque también nos permite conocer la realidad en la que estamos, con las cotas de los embalses, como la operación, y de esa manera también tomar una conciencia de la necesidad de hacer eficiente también el uso, tanto de cada uno en su hogar, en su casa, como cada productor que la usa, como, bueno, porque es un recurso que en San Juan es lo que nos permite crecer como población y como industria también y como producción. Bueno, el productor, el regante viene muy golpeado, no solamente por la crisis hídrica, por las inclemencias climáticas, por el granizo, por la lluvia, ahora por el viento, por el calor. Bueno, ¿qué le dice al usuario, al regante, como mensaje para lo que viene? Bueno, lo estuvimos dialogando ya varias veces con ellos mismos, con los productores. La realidad es que este año no podemos prever muy a largo plazo, porque venimos analizando casi diariamente cómo se viene comportando el derrame del río, debido a esta sequía de tres años. Pero, bueno, estamos haciendo lo que más podemos por sostener el coeficiente que ellos necesitan. Obviamente entendemos las necesidades y con las temperaturas que han estado dándose este mes de noviembre, que han sido muy elevadas. También entendemos los requerimientos, estamos tratando de cumplir con lo que más podemos. La realidad es que hoy no tenemos de dónde extraer más agua. Entonces, estamos esperando y realmente esperamos que en enero se produzca ese máximo caudal que esperamos, como generalmente lo trae el río San Juan, para así poder equilibrar el sistema. Bien. ¿Y va a ser más o menos, pensando en el calendario, en los cortes, por ejemplo, similar a lo que ha sido el año anterior, o por ahí se va a tener que hacer más profundo esto? La realidad es que este año, como hubo una corta muy extensa en el invierno, sacamos varias cortas que teníamos programadas, inclusive en septiembre se hizo una pequeña en octubre, en noviembre no se ha hecho corto, se ha tratado de distribuir por lo menos los coeficientes mínimos, pero que realmente se siga distribuyendo el agua para riego. Estamos esperando a ver qué pasa para poder seguir dialogando. Esperamos que crezca el río, que traiga más, que podamos empezar y que podamos seguir distribuyendo. Obviamente las cortas son necesarias, pero todavía no hemos llegado a un diálogo, a un acuerdo de cómo se van a hacer a lo largo del año. Guadalupe, muchísimas gracias por venir. La vamos a seguir convocando porque nos quedan muchos temas por hablar, y esto, como usted dice, es dinámico, y es un tema muy importante para la provincia porque se trata nada más y nada menos que de la producción, uno de los motores de la producción de San Juan. Así que muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estuvo entonces Guadalupe López, la directora del Departamento de Hidráulica de la provincia. Después de la pausa, le contamos mucho más de lo que pasa aquí en SONO TV. Gracias. 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 Gracias.